Salmo 99 El Señor reina, tiemblan los pueblos, monta en querubines, la tierra se estremece. En Sion el Señor es muy grande, exaltado por encima de todos los pueblos, que celebran tu nombre grande y terrible. Él es Santo. Rey poderoso, amante de la justicia, tú has establecido la rectitud. Tú ejerces en Jacob el derecho y la sentencia justa. Ensalcen al Señor nuestro Dios. Póstrense ante la tarima de sus pies. Él es Santo. Moistés y Aarón eran sus sacerdotes. Samuel también invocaba su nombre. Invocaban al Señor y Él les respondía. De la columna de nube les hablaba. Guardaban sus órdenes las leyes que les dio. Oh Señor nuestro Dios. Tú les respondías. Tú eras para ellos un Dios tolerante. Pero no les dejabas pasar nada. Ensalcen al Señor nuestro Dios. Póstrense ante su santo monte. Santo es el Señor nuestro Dios. Santo es el Señor nuestro Dios.